La gente no tiene comida, la gente no tiene dinero para nada, para sobrevivir. La ONG Remar pide colaboración de ayuda humanitaria destinado a Haití para apoyar el trabajo de los hogares, comedores y colegios que sostiene la Fundación Remar. Desde España, la ONG Remar lanza una emergencia social solicitando apoyo de todo tipo para enviar en contenedores de ayuda humanitaria a las familias afectadas por este terremoto. Ropa, alimentos no perecederos, mantas, cubiertos, carpas, medicinas básicas, repelentes anti-mosquitos, mosquiteras, etc. Tu ayuda es imprescindible, colabora. En Banco Popular, número 0075 1244 1506 0040 0075 O en nuestra página web www.remar.org Juntos sí podemos. Remar Estados Unidos ha enviado dos contenedores destino República Dominicana. Desde que se presentó la oportunidad para establecer las comunidades de Remar en Haití, hace más de cuatro años, Remar Estados Unidos, Remar Puerto Rico y Remar España a través de República Dominicana están apoyando el trabajo de ayuda humanitaria que se desarrolla en la región de Edelma, en Puerto Príncipe. A través del envío de alimentos y otros enseres, se da el sostenimiento a las personas y voluntarios de Remar en este país para que de esta forma puedan implementar su trabajo haciendo funcionar el hogar que alberga a niños desamparados y el comedor social con atención diaria, donde se comparte la enseñanza del Evangelio de Jesucristo a muchas personas del área. Solo el trabajo en equipo es lo que hace que se pueda continuar desarrollando la tarea en este país, que es el más pobre del hemisferio occidental, donde más del 80% de la población vive en extrema pobreza. Aún puedes colaborar con Remar en www.remar.org. También puedes llamar al 619-241-743, con el prefijo 34. Para donativos, Banco Popular 0075-1244-1506-004-00075. Yo me llamo Javier, Javier Cuadrado, y llevo con los contenedores como nueve años. Empecé cargándolos y haciendo la documentación y ahora, bueno, pues ya soy un poco mayor para cargar y ya me dedico solamente a hacer todos los papeles, a buscar las cargas, a buscar el material que se necesita. El proceso es muy fácil. Se pone en contacto con el pastor de la zona y se le pide lo que necesita. Cuando están haciendo escuelas, nos piden pupitres, nos piden material escolar, en fin, nos piden lo que necesitan para vehículos, lo que ellos necesitan para moverse y para funcionar. Nosotros se lo conseguimos, o bien no lo dan, o bien tenemos que comprarlo. Y, bueno, me dedico simplemente a hacer la documentación, a buscar la carga y a ver que todo esté en orden, porque cada país necesita unos requisitos especiales y, bueno, toda esa normativa que está cambiando, sobre todo en los países centroamericanos, pues hay que estar al día de lo que se puede y no se puede enviar, porque, claro, mandar un contenedor suele costar una media de unos 4.000 a 5.000 euros, y sin contar lo que va dentro, ¿no? No lo sé, aproximadamente mandamos como 100 contenedores al año y que yo sepa, todos, todos han llegado a su destino, algunos con problemas más que otros, pero todos han llegado al final. Enviando ayuda humanitaria a Haití Continuamos enviando ayuda humanitaria, ya son cinco contenedores que han salido destino a Haití. El día miércoles 3 de febrero se envió un contenedor desde la sede central en Ajalbir, Madrid, España, donde un grupo de voluntarios realizaron la carga. Agradecer a todas las personas y empresas colaboradoras como Fundación Rose, Caja Mediterráneo y la Inmobiliaria Casa Mayor por el flete de los dos contenedores enviados desde España a Centros Juventud, Villalba, Guadarrama, El Escorial, Majadahonda, Las Rozas, Tres Cantos, a las iglesias y parroquias, a empresas como Vaca Nicolasa, Soscuétara, Solancabras, Carpatec, Corte Fiel, Kiabi, Peróxidos, Farmacéuticos, Redoute, SCA Paper, entre otras muchas. Las donaciones llegarán al país caribeño a través de la ONG Remar Internacional, que desde 1982 desarrolla programas de ayuda a los más necesitados y en la actualidad realiza labores solidarias en 64 países de todo el mundo. Bueno, mira, hay una página web que es www.remar.org, donde puede conocer la hora de remar, mandando correos a colaboradores.remar.org o llamando por teléfono a un número que os voy a dar, que es el 690-115398. A mí me gustaría agradecer, ahora aprovechando este momento, a toda la gente que ha colaborado, que son un montón de empresas, como Soscuétara, que ha donado muchísimo arroz, como Carpatec, que nos ha donado una carpa de 40 metros cuadrados, que va a tener una utilidad increíble, como Acorte Fiel, como a un montón de asociaciones juveniles del Escorial, Majadahonda, Guadarrama, Villalba, Tres Cantos, como al restaurante La Banca Nicolás de Santander, que ha mandado 500 kilos de arroz, Agua, que nos han enviado también de la ONG mano a mano, Solán de Cabras también ha enviado un montón de agua, empresas de alicante nos han mandado zapatos, la Antidia Ortopédica ha mandado muchos zapatos también y seguramente muchas empresas que ahora me dejo, pero la solidaridad ha sido de todo el personal. De verdad, muchas parroquias, iglesias evangélicas, asociaciones de vecinos y en particular muchos ciudadanos que se han acercado a dejar su colaboración también, que pequeña, pero muchas cositas pequeñas hacen una grande. Desde el primer día en el que ocurrió el terremoto de Haití, te estamos informando de las necesidades que hay y de todo lo que tú puedes aportar para hacer que su terrible desgracia sea un poco más llevadera. El dolor, el sufrimiento por los seres queridos que ya no están, la pérdida de las casas, sus objetos personales, recuerdos, etc., serán mucho menos dolorosos si pueden comer y comenzar a reconstruir sus casas para poder llevar de nuevo una vida normal. Desde la ONG Remar estamos enviando contenedores con todo lo necesario, pero sabemos que queda mucho por hacer y que el camino de la reconstrucción es largo. Por ello, queremos animarte a seguir ayudando y dando todo lo que puedas. El pasado día 22, desde el puerto de Barcelona, la ONG Remar Cataluña envió un contenedor cargado por un grupo de voluntarios de la ONG. Agradecer a todas las personas colaboradoras, como es la Fundación Rosecaja Mediterráneo, por su colaboración con el pago del Fiete del Contenedor, a todas las empresas colaboradoras como Lidl Supermercados España, que nos hizo entregar más de 5 toneladas de productos alimenticios de necesidad básica, como arroz, pasta, legumbres y agua, y 1.200 prendas de vestir y calzado para llevar a cabo esta labor en Haití. Otras como Extradivarius, Ouso, Bedú España, Antonio Puig, Genkel Ibérica, Agua Mineral de San Benedicto, entre otras. Agradecer también a las iglesias y a las personas particulares que han hecho su aporte tanto económico como material. Tu ayuda es imprescindible. Colabora con nosotros. Banco Popular 0075 1244 1506004 00075 O llámanos al 619 241743 con el 34 por delante si llamas desde fuera de España. www.remar.org Juntos sí podemos.